El cambio de entrenador es relativo porque yo ya estoy con 15 años acá adentro y más que en Santos acá no me va a enseñar nadie porque Santos me enseñó todo lo que yo sé, me llevó a título mundial así que como entrenador es un excelentísimo entrenador no hay parangón con él porque es un tipo que te sabe muchísimo de boceo que te enseña todo lo máximo que tiene el boceo y bueno, yo para mí no hay otro como él ¿Se va a sentir su falta en el rincón? Mirá, creo que hasta el tiro no creo que hasta el tiro no porque yo puse esa parte de mi mente en blanco de decir, bueno, tengo que concentrarme en Poli exclusivamente en el japonés sé que voy a estar muy bien apoyado por mi familia, por Nero Rivero por Coca-Cola Andrada que no hay ningún improvisado al boceo porque es un hombre que sabe mucho así que bueno, hay que pensar en Poli exclusivamente en él y cuando volvamos tratar de solucionar este problema si no, bueno, lo lamento, pero yo tengo un contrato firmado con Rivero y aparte tengo una gran amistad con él como la tengo con Santos lo bueno que me deja esto, la alegría que me deja esto de que yo no estoy enojado con él, de que yo estoy bien con él ¿Lo viste de japonés? Sí, 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 hicimos un balance de él y es un hombre que si lo pelea es peligroso ¿Tenés algún plan específico de pelea? Yo lo río, viste, porque los videos no son muy confiables tampoco porque ya me llevé varias sorpresas con nosotros los videos así que lo vi, vi un par de rounds por pelea que hizo y bueno, y tratar de hacer mi pelea que se preocupe por mí, no yo por él yo lo vi para tener una noción de lo que es el tipo, de cómo pelea así que vamos a tratar de trabajar bien sobre eso